Hija de padre madrileño y madre andaluza, Menchu Quesada nació en Bahía Blanca el 7 de septiembre de 1918. Ya radicada en Buenos Aires, actuó en el Teatro Liceo junto a Luisa Beil, obras como La casa de los siete balcones, Judith y las rosas o A Electra no le sienta bien. En 1952 tiene su debut cinematográfico bajo la dirección de León Klimovsky y hace sus primeras experiencias en la radio. En 1958 participa del ciclo televisivo Nuestro Teatro de las 22 por Canal 7 junto a Narciso Ibáñez Menta. Integró la compañía Orestes Caviglia junto a figuras como Ernesto Bianco, Inda Ledesma, Milagros de la Vega y María Rosa Gallo. Participó en 15 películas, entre ellas La muchachada de a bordo, Demasiados jóvenes y Reencuentro con la gloria. En televisión frecuentó los ciclos Esto es teatro, Mi nombre es Lara y solo un hombre. Además de su extensa trayectoria, Menchu Quesada alcanzó un nivel altísimo de popularidad, merced a su participación en el ciclo Los Campanelli junto a Adolfo Limbel. El programa fue emitido entre 1969 y 1974 y fue llevado al Teatro Calci. ¡Qué linda familia que tenemos los ciclos! ¡Da gusto comer así! ¡No hay nada más lindo que la familia Onita! En 1986 realiza su última aparición cinematográfica en Camarero Nocturno en Mar del Plata, dirigida por Gerardo Sofovich. En 1990 integró el elenco de Amigos son los amigos junto a Carlin Calvo. Menchu Quesada falleció en Buenos Aires el 27 de noviembre de 2005.